Esta semana, el Ministerio de Educación Pública adjudicó tres contratos por 6.800 millones de colones para la construcción de dos nuevas escuelas y un colegio. Entre ellas, está la Escuela Alberto Echandi Montero en Ciudad Neili, aquí en la zona sur de nuestro país. De acuerdo con la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo, estas obras empezarán a construirse en un mes aproximadamente. Para lograr estos objetivos, el DIE realizó ajustes en sus procedimientos internos, como priorizar las obras que tienen más presupuesto asignado, identificar cuellos de botella, abrir canales de comunicación con las juntas administrativas y mejoras en los carteles de licitación, entre otros. En Ciudad Neili, la inversión para la Escuela Alberto Echandi Montero será de 1.300 millones de colones para beneficiar a 500 estudiantes. En ese sector, se va a levantar un edificio de dos niveles que incluye aulas para primero y segundo ciclo y también para preescolar. Este centro educativo tiene graves problemas de infraestructura y hacinamiento.